Creo que sí, teníamos acá la información también para darles esto, se me pasó decirlo en el principio, tenemos la buena noticia de que al final de cuentas vamos a dar 200 mil dólares en premios, ya que hubo un buen crecimiento económico de la Copa en las últimas dos ediciones, y se repartirán de la siguiente manera, el séptimo lugar recibirá 10 mil dólares, el sexto lugar recibirá 15 mil dólares, el quinto lugar recibirá 20 mil dólares, el cuarto lugar recibirá 25 mil dólares, el tercer lugar 30 mil dólares, el segundo lugar 40 mil dólares y el primer lugar 60 mil dólares. Buenos días compañeros.